¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un Bricks IT nuevamente. El día de hoy les voy a enseñar cómo actualizar, cómo instalar, cómo cambiar una memoria RAM en las computadoras Lenovo C240. Este tipo de computadoras usan memorias RAM de tipo notebook de laptop que sean PC3-10600. A esta computadora les voy a instalar las memorias de Crucial. Si quieren exactamente este tipo de memorias, les voy a dejar aquí abajo en la descripción un link para que vayan a comprar estas memorias. Es un kit de 8 GB, 4 GB cada una. Y para abrir esta cosa vamos a necesitar quitar 5 tornillos, que son los que se encuentran hasta acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quitamos todos. ¡Ah! Ya se me estaba pasando comentarles. Pueden poner una toalla, así una build toalla para poner la computadora, así boca abajo, para que no se raye la pantalla. Ya que quitamos los tornillos, ahora para acceder aquí a la computadora necesitamos deslizar de arriba hacia abajo la computadora. Ahora, algo muy importante, ya que hayan deslizado aquí la tapa, no la van a alzar toda porque hay un cable allá conectado. Entonces vamos a ver cómo se quita ese cable. Entonces, abrimos aquí la computadora y aquí está el cable que les digo. Ese cable es el que va conectado aquí a la pantalla. Como vamos a hacer una actualización de memoria RAM, en realidad, pues no necesitamos quitar el cable, podemos hacerlo con mucho cuidado. Aquí en la parte de arriba están los slots, nada más tenemos dos slots para la memoria RAM. Entonces, lo que podemos hacer es recargar de esta manera la pantalla y ya podemos maniobrar fácilmente aquí las memorias RAM. Antes, no vayan a tocar nada de los circuitos si no tienen una pulsera antiestática, como yo. En caso de que no tengan pulsera antiestática, toquen algo de metal. Pueden ser unas pinzas de metal, unas llaves, monedas, lo que sea, para que si tenemos algo de estática, la descarguemos sobre las piezas de metal. Ya que no tenemos nada de estática, ahora sí vamos a moverla acá. Vamos a levantar estas pinzitas de este modo. Y solita la memoria RAM va a salir. Las sacamos. Ahora voy a abrir aquí las nuevas memorias RAM. Y vamos a meter las nuevas memorias RAM de la siguiente manera. La parte larga que quede abajo, la parte corta que quede hacia arriba. Y las metemos así como que inclinadas. Presionamos. Luego del lado derecho, igual, la parte larga hacia abajo, la parte corta hacia arriba. Metemos así inclinada. Y listo. Así de fácil y sencillo, hemos instalado nuevas memorias RAM. Hemos actualizado nuevas memorias RAM. Aquí en nuestro Lenovo C240. Ya no hay que configurar nada, automáticamente Windows va a detectar que instalaron nuevas memorias RAM. Y se va a hacer cargo de toda la configuración. Bendito siglo XXI. Pero bueno, esto es todo por ahora. Si les gustó este tutorial, no olviden dejar un like, no olviden dejar un comentario. Porque así me ayudan a que les traiga más tutoriales, más tips, más de todo un poco aquí en el canal de Alambrick City. No olviden seguirme en Facebook y Twitter. Links aquí abajo en la descripción. Pero bueno, yo me despido. Yo soy Alambrick. Y los veo en el siguiente tutorial. ¡Gracias por ver el video!